¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante, una semana que arranca con algunas novedades después de como había terminado particularmente en el fútbol mexicano con muchos movimientos. Lo platicamos todo con Jorge Pietrasanta. ¿Qué pasó, Pietra? ¿Cómo andas? Buenas tardes. De maravilla, Ricardo. Muy buenas tardes. Un saludo para todos. Mauricio Pedrosa también está por acá. ¿Qué pasó, Mau? ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Cómo están? Saludos para todos ya con la confirmación del nuevo técnico de San Luis, como ya se había anunciado. Gustavo Matosas ya está aterrizado en San Luis Potosí, así es que se acabó la novela por lo pronto. Vamos a escuchar qué ha dicho el uruguayo el día de su presentación. Había hablado ayer a su llegada a San Luis, pero lo ha hecho también hoy ya como técnico formalmente de el equipo. ¿Qué pasó, David? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, Ricardo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto y un abrazo para todos en la mesa. Bueno, pues arrancamos con eso. Si les parece, Gustavo Matosas es oficialmente técnico de San Luis. El club lo ha hecho oficial a través de redes sociales. bienvenido a tu nueva casa y arrobaba al técnico uruguayo en su cuenta de Twitter. Llegamos para quedarnos. Era el hashtag, lo dicho, Gustavo Matosas, que había hablado ayer a su llegada a San Luis, lo ha vuelto a hacer el día de hoy oficialmente ya como técnico del equipo. Agradecerte, Alberto, por la rapidez y la sencillez con la que llevamos adelante esta nueva aventura en el fútbol mexicano. Así que para mí es un cargo de muchísima confianza que me estás otorgando y voy a hacer todo profesionalmente como he hecho siempre en mi vida para que este proyecto que lleva poco tiempo en la primera del fútbol mexicano sigue adelante. ¿Cómo hará desde el banquillo de San Luis para combatir el aburrimiento? Esto se puede poner acá, ¿no? Me voy a llevar unos auriculares. ¿Cómo voy a hacer para combatir? El día a día es lo que necesito y eso va a hacer que me sienta vivo, feliz, contento, dedicándome a lo que me gusta. Cualquier otra cosa si no le aviso. Usted en sus últimas experiencias fracasó con América, fracasó con Atlas, a pesar de que con ellos armó usted el plantel. ¿Bajo qué argumentos considera usted que va a tener éxito en un plantel que ya estaba armado desde antes por la directiva, por el mismo Sosa y que ya tenía un estilo? Estuve, creo que cinco años en México y me llevé cinco títulos. Lo de la América no creo que sea un fracaso porque salimos campeones de la Conca Champions. Lo de Atlas yo creo que sí, que no salió como yo esperaba. Lo único que le faltó mencionar fueron los títulos que me llevé. Así que me voy a pegar a eso como para ver qué es lo que viene en el futuro. Me voy a acordar de las cosas buenas. Bueno, una primera conferencia de prensa, como creo se podía haber esperado, no ha sido fácil para Gustavo Matosas. Ha habido preguntas muy puntuales. Algunas no le han caído bien al nuevo técnico de San Luis, que no sé, Mau, si por ejemplo lo de los lentes rojos es para irle poniendo cosas divertidas al asunto y no estar cayendo rápido en aburriciones, ¿no? No, está de moda para empezar, Ricardo Puig. Yo mismo soy parte del grupo de los que usamos lentes rojos, no al aire, pero así se usa. Sí, pero eso es lo de menos. Yo no tengo preocupación en cuanto a el trabajo de Matosas. Es la moda hipster. El profesión. Sí, ustedes necesitan un poco más de actualización. Tuviste la oportunidad, David, cuando te estábamos en todos los días, pero la desperdiciaste. Ahora, yo tengo una gran pregunta. La desperdicié la desperdicié. El tema del grupo. Este era un grupo que salvó las dos excepciones ya conocidas, Berterame y obviamente el caso de otros refuerzos. Centurión. Era un grupo que estaba muy cerrado alrededor de Poncho Sosa. Centurión. Este era un grupo que estaba muy cuadrado a Poncho Sosa. Y yo sé que hay muchos futbolistas adentro de ese plantel que no vieron con buenos ojos el movimiento. Hay que ver cómo reciben a Matosas, hay que ver cómo es capaz Matosas de maniobrar y malabarear el tema del vestidor. Esa va a ser la asignatura más difícil, por lo menos en este primer contacto con el equipo. Dijo David, me quiero manejar profesionalmente como lo he hecho a lo largo de mi carrera. Le queda esa frase a un técnico que ha dejado a una selección como ha dejado Matosas a Costa Rica hace cuatro días apenas. Bueno, pero pero yo tampoco le veo nada de malo con todo respeto decir que el ritmo de trabajo de una selección no le gustó a Matosas y que por eso ha vuelto a trabajar para los clubes, ¿No? Quizá la palabra aburrimiento fue la que no estuvo fuera de contexto y la que pudo haber. Bueno, está bien, la palabra aburrimiento. A ver, él no se sentía con el ritmo, no se sentía con el ritmo, con la presión, con la adrenalina que necesita, con las vitrinas, con la imagen que necesita un entrenador. Se equivocó en ese sentido, era la primera vez que vivió en la selección. Y bueno, a ver, entonces, ¿Entonces qué era, Mauricio? No, fue un pretexto, no le vamos a creer eso a Matosas, o sea, ¿En serio alguien le va a creer a Matosas el cuento que tiró en la conferencia de prensa? Matosas sabía que iba a ganar más dinero en San Luis, que tenía un proyecto más estable en San Luis, lo del aburrimiento fue un pretexto. Ay, no sé si más estable, Mau. No podemos tampoco caer. No sé si más estable. De lo que dijo Matosas. No sé si más es estable. Más estable. Más estable en Costa Rica llega hasta el Mundial, sin ningún problema. En serio, el proyecto es derecho. Por eso, pero más estable en Costa Rica, Mauricio. Acá si no hay resultado rápido, van a echar a Matosas, ¿Eh? No le van a dar Pietra a tú, que estás muy muy metido en el equipo. San Luis quiere resultados rápidos, no sé si es más estable. Caray, ¿Cómo está metido Pietra en el equipo? Cuéntame, Pietra. Sí. Cuéntame, Pietra. Va cada quince días, pues. ¿De qué juega Pietra? Ah, a ver. Va más a San Luis que trasanta que Mauricio. Eso sí es cierto, ¿Eh? Va más a San Luis que trasanta que Mauricio. ¿Eh? Y ya y ya estoy más con tu familia que tú. Eso sí es cierto, ¿Eh? Oye. ¿Qué pasó, Pietra? Y te quieren más a ti que a mí ya, ¿Qué haces? Sí, 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 sí. Oye, eh, ¿Quién? Yo creo que tienen razón, por algo hicieron el cambio, pusieron el pretexto, porque para mí esto está lleno de pretextos del lado de de Matosas y del lado de la directiva del Atlético de San Luis también, porque se me hizo exagerado el argumento para terminar eh la relación con Poncho Sosa. Entonces, lo que querían porque esto era de semanas atrás y lo saben muy muy bien, estaban preparando el camino para traer a un nuevo entrenador porque consideraban inclusive que Poncho Sosa no era un entrenador para dirigir. Bueno, pero ¿Qué fue más? Entonces, ¿Qué fue más vergonzoso? ¿Qué fue más vergonzoso? ¿Cómo rompió Matosas con Costa Rica? ¿O cómo rompió el San Luis con Poncho Sosa? Pues yo creo que más o menos igual, a lo mejor un poquito más el San Luis, pero pero más o menos, ¿Eh? Fueron un par de pretextos absurdos. Ahora, pero no podemos aquí aplicar el 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 concepto maquiavélico del fin justifica los medios. Es decir, a Sosa le iban a acabar echando más pronto que tarde. Jamás terminó por ser del agrado de la directiva a nivel de primera división. Que se ve mal como le echaron. Sí, sí, se ve mal. Que se vio mal como Matosas dejó. No, 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 no se ve mal. Se ve malísimo. Pero el fin justifica los medios. No se ve mal. Sí, David, pero el fin justifica los medios. No, no, Mauricio, no me digas eso. No me digas. Matosas quería estar en San Luis. No, el fin no justifica. A ver. A ver, a ver, Mauricio Pedrosa, jugar, jugar, Mauricio Pedrosa, atentar contra la imagen de un ser humano, ¿Justifica los medios? Yo creo que no, pero yo, a ver, yo tampoco creo que que Alfonso Sosa se manejó adentro del vestidor como se tuvo que haber manejado. No, no fue correcto. Porque en la entrevista que concedió a Fútbol Picante parece como si él no hubiera hecho absolutamente nada. Está bien. Esa parte creo que hay que ponérsela de mancha a la dirigencia. Pero si termina funcionando Matosas en San Luis, si termina jugando mejor el equipo, si termina en una posición más alta de la tabla, no vamos a llegar todos aquí en aniguilla y vamos a decir, excelente la dirigencia del San Luis que contrató al hombre que tenía que poner ahí para llevar al equipo a un siguiente nivel. Nadie se va a acordar de cómo se dieron las formas. No, no sé. A ver, ¿Qué Matosas vamos a ver? Pero Sosa, pero Sosa sí se va a acordar. ¿Qué Matosas vamos a ver? El de los resultados de León, el de los, ay, no sé si decirlo así, pero el de los pretextos con América, el del fracaso con Atlas, o el del poco compromiso con Costa Rica. Lo que pasa es que tiene un rato que no vemos al Matosas, que conocimos cuando fue bicampeón. Porque el exitoso ya hace rato. Ya tiene, no, pero ya tiene un rato, eh, un buen trabajo, digamos, quizá también con el. Cuando era el superestrella de los entrenadores. Lo era, por supuesto que lo era en México, pero luego vinieron lo lo de con Kaká quizá le salve un poquito su trabajo con América, creo que tiene razón Matosas en la declaración que da hace algunos minutos, pero sí tiene un rato que no pasa nada, lo de Latas fue lamentable, lamentable, y esto con Costa Rica, por favor, es un ridículo a nivel internacional. Yo no sé cuándo Matosas empezó a preocuparse más por su vestimenta que por su fútbol. Y no sé si eso finalmente le le provocó distracciones en el campo de juego. Yo creo que en un momento dado pensábamos que era un entrenador de primer nivel, ¿eh? Y el América volteó hacia él, Ricardo Peláez le dio la confianza, las cosas no le fueron bien en América, a pesar de que él se escuda en un en un campeonato de con Kaká, no le fue bien en el América, punto, no le fue bien, fracasó en el América. Ahora, que fue un entrenador que en su momento tenía el reconocimiento del medio, es una realidad, ¿eh? Y ya no, y ya no. Pero tenía o tiene, David, porque acabas de decir tenía. También yo creo que hay. No, adelante, adelante, Mauricio, yo creo que se ha desvirtuado un poquito, pero bueno. Tiene todavía. No, se ha desvirtuado un poquito. A ver, pero yo quiero decir esto en descargo de Matosas. Yo sí creo, yo sí creo que hay ciertos perfiles de técnico para perfiles de equipo. Tal vez el perfil de Matosas en América no coincidía. Tal vez el equipo era demasiado grande para Matosas. O sea, me está diciendo que es para un equipo chico. De formar un grupo. Hay ciertos, hay ciertos técnicos que funcionan mejor en ciertos perfiles de equipos. No, yo no creo que para empezar el San Luis es un equipo chico. León no es un equipo chico. ¿Cuántos títulos ganó con Matosas? Eso no es equipo chico. No, el San Luis es un equipo chico. Pero tiene que ver con el proyecto. Con todo respeto, el San Luis es un equipo chico. Con la relación con los dirigentes. No es un equipo chico. No, no, no. No es un equipo chico. No, no, San Luis no es un equipo chico. No, el está respaldado por una directiva como el Atlético de Madrid. Hoy es un equipo que está a un punto de liguilla. Pero a ver, Mauricio Pedrosa, yo lo que. Por todo respeto, que no te atrapes. Que no te. Que no te. Que no te jale la sangre, Mauricio. Lo que yo creo. Y si me permiten entrar ahí en su plática. Dale, dale, dale. Un café le entramos los tres y platicamos y también se lo invito a Ricardo para que seamos cuatro en la en la plática. Para lo que para salud. Para lo que decían de que Matosas no era un técnico para el América. El América es un equipo agrandado, soberbio. Matosas es igual. ¿De dónde me sacan que Matosas no era un perfil para dirigir al América? Lo que pasa es que también se volvió loco. No, no, no es agrandado, es grande. No es agrandado, Pietra, es grande, que son cosas diferentes. No, grande y agrandado. Grande y agrandado y soberbio. Lo dijiste como criticándolo, Pietra, pues estás hablando del máximo ganador. Bueno, pero no es agrandado. Lo mejor es la característica de la casa, Pietra Sánchez, pero si no trabajas. En dado caso lo agradan más ustedes, los odiame más, no es de agrandados. No, y ese perfil tiene Matosas. No, es un hecho, es un hecho. Se han encargado ustedes los antiamericanistas. Ustedes no creen que cómo trabajó Matosas en León. ¿Se puede, se puede replicar ese trabajo en San Luis? No, no vemos similitudes en lo que Matosas que construyó en León lo pueda replicar en San Luis. A mí me parece que las condiciones están dadas. No, era mejor equipo ese de León. Un equipo, de acuerdo. Tenía más talento ese equipo de León. Este no es mal equipo, pero tenía más talento. Lo que sí está claro es que es muy, es muy diferente dirigir al América que dirigir al León o al San Luis. Eso está claro. Son equipos de menor tamaño, menor presión, menor condición, condición mediática, no estás todos los días en los medios. San Luis es un equipo en su tamaño, aunque no lo quiera admitir el señor Pedrosa, un equipo mediano. Yo creo que era mejor Sosa que Matosas. Vamos a hacer pausa y haznos un favor, Pedrosa. Lánzate por los 20 rojos en el corte. Volvemos a fútbol picante. Y nos metemos al asunto de la selección mexicana y su partido que tiene mañana ante Argentina. ¡Gracias!